Bueno, nosotros estamos muy satisfechos con la sentencia que se logró que salió el 10 de junio. Una cosa que se acordó con la contraparte y la señoría que saliera a publicarse a un año de la muerte de Agustín Luque. Esto tiene que ver, esta sentencia tiene que ver con una demanda que se inició contra el arroyitense, contra el señor Ponseto, de daños y perjuicios, y donde en realidad la familia de Agustín, Laura, que es la mamá que nos acompaña hoy, el papá y sus hermanos, lo que querían era reivindicar la persona de Agustín, quién era Agustín, porque bueno, Agustín lamentablemente se no fue sin el derecho de defensa, no pudo defenderse. Y la verdad que estamos muy contentos y satisfechos porque creo que hemos logrado con la familia, o sea, trabajando en conjunto con la familia, que se animó, a pesar de estar atravesada por el dolor, de hacer esta gesta, de ver qué se hace con esto. Tuvimos una buena recepción en el tribunal con el juez, con el doctor Martínez Demo. Como en Córdoba tenemos la oralidad, ahora en estos tipos de juicio tuvimos dos audiencias donde se pudo hablar y salió esta sentencia, que es una sentencia que creo que es la primera en su naturaleza en la provincia de Córdoba y esperamos que haya muchas, sobre la responsabilidad de la información y la responsabilidad en el uso de las redes. En cuanto a los medios de comunicación, o sea, el juez lo dice bien en la sentencia, no es un derecho absoluto el informarnos. También cede frente a otros derechos. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, está la libertad de prensa en Argentina, porque somos un país democrático, pero bueno, también está la dignidad y el honor de las personas y la privacidad de la persona. Entonces, es ahí donde la sentencia empieza a decir, bueno, a ver, ¿cómo juegan estos derechos? Porque nada es absoluto. Entonces, bueno, a ver, la responsabilidad de los medios de comunicación, ¿cuándo se va a informar algo o cuándo se va a mostrar una imagen? A ver, de ver qué hay atrás de eso, investigar un poco más. Eso por un lado. Y la otra es la responsabilidad de todos, de todos, porque acá nadie queda afuera y donde todos, como quien dice, tenemos que poner la barba en remojo. ¿Cómo usamos las redes? A ver, porque las redes pueden quebrar vidas. O sea, si nosotros, atrás de una pantalla, con total impunidad, decimos cosas de personas, sin saber bien qué pasa o qué no pasa, tenemos que pensar que el día de mañana podemos ser nosotros. Esto es lo que el juez llama escrache social. Nosotros en la demanda habíamos puesto como un bullying social a través de las redes. Entonces, lamentablemente, a Agustín esto lo llevó a tomar una decisión que tomó él, de no estar más con nosotros. No es que la demanda se lo culpaba por el fallecimiento de Agustín, sino que es una demanda que dice, bueno, a ver, concretamente en la comunidad de Arroyito acá, ¿qué hacemos? ¿Cómo crecemos con el uso de las redes? Nosotros cuando estábamos en la audiencia hablábamos, sobre todo con Laura, tuvo que morir a Alejo para ponernos las pilas, como quien dice, y ver qué hacíamos con todo el tema de la seguridad en los colegios. Bueno, tuvo que morir Agustín para replantearnos el uso, ¿no es cierto?, de las redes y ver que no es en balde que las palabras, lo que decimos, hacen daño a vidas, porque nosotros acá en el estudio tenemos muchos otros casos donde no tuvo este desenlace fatal, pero también se han quebrado vidas con cosas que se dicen, sobre todo en los jóvenes, en los adolescentes. Hoy un adolescente que es escrachado, un joven en las redes, las redes es su vida, es su sociabilidad. Entonces, eso los quiebra. Entonces, en eso también estamos muy contentos con la sentencia porque aborda este tema y nos invita a todos replantear. Entonces, esto de que ustedes vengan y queremos ir a otros medios y todo lo que sea posible, porque decir, bueno, a ver, Agustín se nos fue, pero que no sea en vano esta ida de Agustín. Tenemos que replantearnos muchas cosas. Manuel, puntualmente entonces, a partir de esta sentencia, ¿qué es lo que se solicita por parte de la familia de Agustín? Yo creo, un poco hablando recién con la familia y con Gabriela, yo creo que Agustín hoy nos interpela, nos interpela a todos como sociedad. Yo creo que el mensaje, lo que se busca es eso, llamarnos a la reflexión, a los medios de comunicación y a nosotros como usuarios en el uso responsable. De las redes, yo creo que ese es el legado. Yo sé que Agustín tenía, era muy fan de las tradiciones, pero además nos deja hoy otro legado. Seguramente hoy la familia quisiera que Agustín esté con ellos, pero bueno, el legado de Agustín es este. Esta interpelación que nos hace como sociedad, al buen uso de las redes sociales, al no escrache público, a controlar la información que se vierte a través de los medios de comunicación y nosotros también como usuarios. Yo creo que Agustín está haciendo escuela en la sociedad y eso es un legado muy importante para Rollito y para toda la sociedad en general. Por eso nuestro interés de que esto se conozca, de que esto se difunda y que llegue a todos los medios y que llegue a toda la sociedad, yo creo que es el legado más importante que nos está dejando Agustín hoy. Laura, usted también presente, bueno, como mamá de Agustín, ¿qué ha sentido? ¿Cuáles son estos momentos que se atravesan a partir de esta sentencia? Bueno, buenos días. Queríamos que Agustín se limpie a su honor. Era un chico con muchos proyectos de vida, estudiaba, amaba a los caballos, como dicen, amaba, amaba a todas las tradiciones y bueno, esto de las redes sociales lo llevó a lo que cometió. Pero bueno, se ha hecho justicia. Creo que con esto esperemos que sea una enseñanza para la sociedad y para los medios periodísticos que sepan cuando se difundir las cosas, que se vean bien las cosas antes de subirlas. Gracias. 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 Gracias.